En el resumen de accidentes de tránsito, hubo en la ciudad capital 14 accidentes de tránsito, dos con características graves, en materia de detenidos 28 han sido las personas que ingresaron detenidas contravencionalmente, 5 detenidos penales ya alojados en la caída policial en los operativos de tránsito, se han secuestrado 9 motocicletas por diferentes infracción a la ley nacional de tránsito, 20 automóviles y 7 motocicletas por alcoholemia positiva en los conductores, hubo también clausuras de dos maxi kioscos, uno denominado Los Primos, ubicado por Bazán y Busto y Avenida Julio César Cosso, por vender bebidas alcohólicas fuera del horario permitido, el otro maxi kiosco denominado Fernando, ubicado por San Nicolás de Bari en el Valle Matadero, por permitir la ingesta de bebidas alcohólicas a menores y vender bebidas alcohólicas fuera del horario permitido. Fuego calificado, un asalto, esto ocurrió en un telecentro ubicado por la avenida San Francisco, en el Valle de los Filtros, María Castañeda, una persona de 24 años de edad, estaba atendiendo al público, una persona de sexo masculino usando un arma de fuego, la amenaza le sustrae 2.000 pesos entre dinero y tarjeta telefónica, se dio la fuga de una motocicleta, el investigo se ha hecho por razones de jurisdicción personal de la Comisaría Primera, como así también de la Dirección de Investigaciones. Hubo una serie de allanamientos también durante este fin de semana, se ha acelerado el robo de camperas que ocurrió días atrás, en el cual se han recuperado tres camperos, la detención de Juan José Díaz, alias Coriano, en el Valle 25 de Mayo Norte, la recuperación de la campera de Jean Tres Pantanones, y la detención de Marcelo Fabián Cayo Olivares, alias Chispa, en el Valle de Santa Catalina, el secuestro de un televisor de 29 pulgadas, pantalla plana de dos camperos, y la detención de José Imael Barro Caliba, alias Chos Juan. Interior de la provincia...